Música Gracias, son dos almitas y me trajo Dios a mi vida Música Es parte de nuestra función hacer eso Sé que las manos de Dios es tu que lo conociste Existe algo que fue maravilloso que espera una persona de vuelta a la vida Solamente se puede sentir volver a latir cuando pasa en una circunstancia como la que preveció Y cuando vimos que respiró hondo fue una alegría enorme Fue una de las personas muy buenas y amables y tuvieron un gesto enorme Que vamos a estar agradecidos siempre Increíble lo que hicieron Música ¿Para cada una? Música Gracias Música 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 Música